El sábado 30 de marzo a las 7 y media de la tarde el CBV se enfrenta en el Pintores al Básquet Navarra, un equipo que según afirma Manuel Jiménez es de los más potentes de los dos grupos siendo campeones de la Liga Regular de la zona oeste. El CBV afronta este partido con la moral alta debido a las cinco victorias consecutivas de las últimas semanas con intención de consolidar una sexta ante los Pamplonicas. Explica Junior que cuando se ganan tantos partidos seguidos puede caerse en la tentación de relajarse, algo que no contemplan sus jugadores manteniendo un alto nivel de rendimiento y conscientes de que se enfrentan a un duro rival. Una energía e ilusión que van a intentar transmitir a la grada demostrando que son capaces de afrontar el reto y seguir siendo competitivos en este grupo de ascenso. A veces cuando se ganan tantos partidos puedes caer un poco en la relajación pero la verdad es que el día a día del grupo es muy bueno y yo creo que sabemos la dificultad del envite que es un rival complicado pero lo que vamos a intentar es transmitir pues tanto desde la pista hacia la grada la energía, la ilusión con la que afrontamos este reto de ser capaces de seguir siendo competitivos en este grupo de ascenso. Un ascenso que toman con cautela pensando solo en dar lo mejor semana a semana para plasmarlo en buenos resultados. Asume Manuel Jiménez que el CBV es un equipo recién ascendido con muchos jugadores sin experiencia en esta fase por lo que la cautela existe pero también la ambición trabajando bien y manteniendo las opciones en este caso de una buena victoria en casa. Mucha cautela porque a priori nosotros el trabajo que desarrollamos es de intentar ser competitivos semana a semana. Si somos capaces de serlo al final pues tendremos premio pero evidentemente somos un equipo recién ascendido con muchos jugadores que no tienen experiencia en este tipo de fases finales y bueno con mucha cautela pero a la vez con mucha ambición entonces el equipo está trabajando bien yo creo que tenemos nuestras opciones de victoria evidentemente si hacemos un buen trabajo y a partir de cuidar pequeños detalles yo creo que seremos capaces de sacar una victoria aquí en casa. El Básquet Navarra es un equipo muy experimentado que controla bien los tiempos y el rebote con buenos jugadores en todas las líneas y sabiendo jugar rápido pero también ralentizar el juego por lo que el CBV debe jugar con inteligencia controlando el partido jugada a jugada para poder llegar al final con opciones y ahí jugar su baza para hacerse con el triunfo. El Básquet Navarra es un equipo muy experimentado que controla bien los tiempos de partido, tienen buenos jugadores en todas sus líneas, tienen un interior como Edu Hernández Sonseca, campeón de ACB, de Copa ULEP, es un equipo muy experto entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes y sobre todo ser capaces de ser competitivos acción a acción porque es un equipo que controla bien el rebote, que sabe jugar rápido, sabe ralentizar el juego entonces en definitiva tenemos que ser capaces de dominar todos los aspectos del juego y si somos capaces de llegar a final de partido con opciones pues intentar jugar nuestra baza. Todo ello con el apoyo de la afición que semana a semana llena el pintores ante la importancia de la fase en la que el CBV se encuentra por lo que son conscientes de que deben saltar a la pista con toda la responsabilidad que ello conlleva. Suerte tenemos una de las aficiones más inteligentes de la Les Platas, saben lo que nos estamos jugando, de hecho se percibe en el día a día cuando hablas con la gente por la calle, oye este fin de semana partido importante, entonces yo sé que ellos van a cumplir y la responsabilidad es nuestra de hacerlo lo mejor posible.